Este año las cuatro están nominadas, con diferentes categorías, pero ahí están las cuatro, la zona, el niño de barro, la de Oviedo Express y siete mesas de Villarfrancesa. Uno de los, sí. Nunca he dejado de trabajar afortunadamente. Teniendo suerte, que te llamen para trabajar y luego pues me imagino que también currándotelo y siendo serie en tu trabajo y tomándotelo en serio y con disciplina y asumiendo responsabilidades, en fin. Igual de fácil que de difícil. Esto es o fácil o imposible, quiero decir. Que digan un nombre es tan fácil como igual de difícil. De tu ciudad y de cada rincón. De verdad, no lo sé. No estoy ahora como para cosas tan profundas y tan serias. No lo sé, pero es grave, grave. Eso preguntarse, hay mil productores aquí ahora mismo. Fantástico. Ahí en preparación, a puntito estoy de irme ya. Estamos hablando constantemente y mandándonos mails y el vestuario y todo, todo está ya muy, muy adelantado. Sí, me lo dijo, pero no te lo voy a contar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es punto, es formato digital. Entra a navegar. Entra a navegar. Entra a navegar. ¡Gracias!